Gaspar Melchor de Jovellanos es la figura más destacada de la ilustración española. Nadie como él representó la posibilidad de un destino alternativo para nuestro país, más afortunado y menos traumático. Su biografía presenta todavía hoy notables lagunas, pero allí donde no puede entrar el historiador se aventura el novelista. Así hace Juan Pedro Aparicio para contarnos los días finales del asturiano, sus más íntimos deseos, su anhelo acaso de llegar a Londres cuando, asaltada Gijón por los ejércitos de Napoleón en 1811, tiene que huir precipitadamente por mar en un pequeño barco atestado de refugiados. Un viaje de horas se prolonga ocho días en medio de una tormenta implacable. La historia de esta travesía constituye el eje de esta novela. Buenas tardes Juan Pedro Aparicio, gracias por venir. Lo primero que querría preguntarte es por qué decides escribir una novela sobre Jovellanos. Es una pregunta que yo creo que me la he hecho yo a mí mismo también porque han sido muchos años, son diez años, más de diez años acompañándome a Jovellanos a mí, porque eso es lo que tiene la génesis y el desarrollo de una novela, que uno va siempre con su protagonista a cuestas. Quizá esta relación especial que tengo con Asturias, familiar con la ciudad de Gijón, y luego esa frustración que tiene todo español, que conoce algo, pero que no conoce todo, del siglo XVIII y de la figura de Jovellanos, que en uno se presenta como una laguna. Pues el querer completar esa laguna, el querer corregir esa deficiencia de conocimiento, y lo otro, y como te digo, la proximidad con el personaje por raíces, pues ha hecho que me obsesionara de todo el modo con el personaje, que si no hacía la novela, pues a lo mejor no hacía otra cosa. Sí, porque siempre nos han dicho, o sea, se ha vendido un poco la idea de que el siglo XVIII en España literariamente era como bastante pobre, ¿no? Bueno, literariamente y en todos los aspectos, así se decía. Yo que estudié el bachillerato durante el franquismo en el siglo XVIII, pues era de esos siglos que había que borrar, porque era un siglo maldito, ¿no? Que era el siglo de la Ilustración. Yo creo que por el contrario es un siglo de esperanza. Es verdad que no hay las figuras literarias que hay en el siglo inmediatamente anterior. Las formas también son distintas. Lo que prima es, pues, el pensamiento. Hay un deseo de cambio generalizado en todo Occidente y España quiere incorporarse a eso. De ahí que la figura de Jobella no sea tan sobresaliente, porque es quien hace de puente, de puente más sólido, no con el mundo francés, como se suele decir, que se generaliza y se le considera afrancesado, cuando él lo que tiene es especial simpatía por todo el mundo inglés, por toda la intelectualidad inglesa, por la filosofía inglesa, por la economía inglesa, que son además valores que están en embrión, que se están desarrollando y que están empujando, pues, a lo que hubo, la revolución francesa, la revolución americana y la evolución inglesa, que llegó a lo mismo sin esa turbulencia tan violenta y efervescente. Es conocido tu amor por Londres, por todo lo inglés. Luego, más adelante, vamos a hablar de eso. Te quería comentar, has estado mucho tiempo documentándote, ¿no?, para esta novela, cerca de diez años, ¿no? No, he estado más de diez años. No es exactamente documentarme, porque he hecho otras cosas, además, he escrito otras cosas, he estado cinco años en el Instituto Cervantes de Londres, pero sí que he estado impregnándome, que es distinto. Es decir, yo creo que, además, cuando opté, y opté en el primer año de esa impregnación, en el año uno de esa impregnación, o sea, hace once años o doce, opté por escribir en primera persona, por tomar la voz de Jovellanos. Claro, eso me obligaba a mucho, porque Jovellanos, primero, era un escritor, era un escritor muy bueno, tenía unos modos que eran los de su siglo, que yo no podía repetir, porque si no caería en una cursilería que no quería, que creo que el lector no merecía de ninguna manera, pero tenía que cogerle el tono y tenía que incorporar, pues, sus emociones vitales para poder transmitirlas. Eso es lo que me ha llevado mucho más tiempo, y desde luego leer la época, conocer la historia de dos reinados, de Carlos III, de Carlos IV, las relaciones de Godoy con la familia real, tan enigmáticas, para algunos tan claras, con un exceso quizá de simplicidad, porque son muy complejas. Yo eso, pues, procuro tocarlo también en la novela. Pero es una novela, no es un libro de historia. Es una novela, sí, además se lee como tal, es una narración de aventuras, en donde se van intercalando reflexiones, recuerdos. Hablabas de la persona narrativa, efectivamente es una primera persona, y Jovellanos en la novela cuenta con más de 65 años. ¿Crees que esa voz narrativa, que denota experiencia, etc., podrías haberla conseguido de haber escrito esta novela...? De haber tenido tu edad. Yo creo que tú eres capaz, tú eres capaz por eso. Te lo agradezco, pero bueno. Yo no, porque de hecho no me lo planteé, quizá, porque a cada uno le surgen las cosas también a una determinada edad, y te vienen ahí. Pero yo empecé la novela siendo más joven que Jovellanos, y acabé siendo mayor que Jovellanos. Luego eso supone toda una vida, casi, ¿no? Es un acompañamiento que lo voy a echar de menos. Aunque estoy muy contento por cómo ha quedado. Yo creo que he captado muchos de los misterios que Jovellanos presenta, y lo he captado no dejándome llevar por la facilidad. Es decir, yo creo que así como se ha de exigir una verosimilitud literaria a las ficciones, también a los libros de historia que son ficciones, pero que tienen un pie forzado en la historia, se les ha de exigir una verosimilitud histórica. Y yo creo que eso lo he respetado. Es decir, que yo no puedo hacer que el personaje actúe a capricho mío, sino buscando la coherencia del conocimiento que tenemos del personaje y luego desarrollar ese, ponerlo en un entorno, en un entorno que puede ser una situación límite como es este, porque están a punto de naufragar. Es una aventura marinera, ¿no? En la que se enfrenta a todas esas fuerzas ideológicas que van representadas por distintas personas y por distintos estamentos en un barco, como va un cura, como va algún otro noble, como va un militar, y todos ellos tienen su propia personalidad, sus propias ideas. Hay un joven que se quiere apuntar a la revolución. Y yo, al introducirlo en ese medio, creo que le he seguido con la coherencia de su personalidad, no con el capricho del creador omnisciente, cosa que yo jamás he practicado, como novelista, y que en este caso tenía la dificultad, de, al ser una novela contada en primera persona, pues técnicamente tenía que resolver eso, de no querer saberlo todo, incluso del propio personaje que habla de sí mismo. Es un poco complicado, pero... El barco, ese barco funciona, y además lo apuntas varias veces a lo largo de la novela, como una metáfora de la situación por la que atraviesa el país ese momento, ¿no? Bueno, quizás no sea... Podría entenderse que el barco es como España. No, el barco es como era España entonces, y también tampoco hemos cambiado tanto como puede ser España hoy, porque Jovallano es que era una persona muy mesurada, pero muy entera, con una gran firmeza de carácter y muy suave en las formas, pues él lo que siempre defendía, era que nuestro país, las reformas que necesitaba, eran aquellas que el país podía absorber, las que el país podía tolerar, no las que no podía tolerar. Y no se refería a las fuerzas reaccionarias, que normalmente no toleran nada, sino que él buscaba el equilibrio entre unas y otras. Yo siempre pongo un ejemplo. Es como si uno va al sastre, y el sastre, en vez de hacerle un traje a la medida de tu talla y de la longitud de tus brazos y de tus piernas, pues te hace uno que es perfecto, pero para un actor de Hollywood, ¿no? Y dice, pero es que es el mejor que tengo, mira, pero a mí no me va. Yo lo que quiero es uno a mi medida, ¿no? Y entonces hay quien tiene un traje de una medida ideal y otro traje de otra medida ideal, pero el que el país necesita es el que no se le da. Y eso es por lo que Jovallano es lucho. En las novelas se apuntan y aparecen, de manera más o menos explícita, varias historias de amor, pero hay una central, que es la de Jovallanos, el amor que siente Jovallanos, hacia una tal Ramona, que parece ser que existió, que es un amor, según dice el propio Jovallanos, más espiritual que otra cosa, ¿no? Hay un momento, es un amor que se le escapa. Él, en esa travesía, constantemente recuerda ese amor, lo rememora y tal. Y este tipo de amor, este tipo de amor hacia la chica inalcanzable, que se escapa, que no llega a cristalizar, enlaza, yo creo, con uno de los temas recurrentes en tu obra, que es precisamente esto. El amor siempre soñado, el amor quizás, el primer amor, el amor de juventud, el amor que nos marca, un amor más platónico que carnal, ¿no? Que físico. Puede ser, no sabía yo que Jovallanos y yo teníamos un paralelismo, a mí me enorgullece mucho eso, pero es posible, es posible. La verdad es que aquí hay una base cierta, porque él tuvo una, se sintió atraído por esta joven aristócrata, y sobre todo por su inteligencia, por lo que hablaba con ella, por lo que le enriquecía la conversación con ella, que le parecía enormemente, no sé, sugerente, ¿no? Pero no por su belleza, de la cual él dice en un momento que es la fea más guapa que ha conocido nunca, o sea, que él tuvo relación con ella. Hay un misterio en Jovallanos, varios, pero uno es el de sus relaciones amorosas, o sea, que apenas se sabe nada. Sí, porque hay una cierta ambigüedad también. Hay una cierta ambigüedad, en fin, algunos piensan que era incluso homosexual sin saberlo. Lo cierto es, al menos es lo que yo, por lo que yo me inclino, haciéndome pasar por Jovallanos en la novela, es que él era, tenía un platonismo enorme, era enormemente delicado, era muy sensible, el siglo lo, parece que lo pedía, y por eso él sufre tanto cuando, invitado por Godoy a almorzar en su casa, que es el generalísimo, el valido de Carlos IV, el hombre todopoderoso del momento, es un joven con mala fama, con fama de mujeriego y de abusador un poco, se sienta a su derecha, tiene a su mujer, la duquesa de Chinchón, y a su izquierda, a su amante, Pepita Tudó, y eso para Jovallanos es algo que anota en su diario, con un dolor enorme, sintiéndose físicamente mal. Incluso sueña con eso alguna vez. Sí, bueno, eso en la novela. En la novela, sí, sí, en la novela. Y quizás en la vida real también. También, sí, porque se sintió muy mal, se sintió muy mal. La estructura de la novela es muy singular, y lo que vamos a decir ahora, ya lo avisas en una nota que abre la novela, una nota al lector, por lo tanto no estamos desvelando nada. Por un lado hay una primera parte, que es la más extensa, en donde se cuenta esa huida, esa peripecia de Jovallanos, de los franceses, en un barco rumbo con la intención de llegar a Londres. Esa es la parte más larga de la novela. Pero cuando aparece, cuando termina esa primera parte, y parece que la novela ya ha finalizado, empieza una segunda parte, mucho más breve, que se desarrolla en Londres del 2012, y que a mí esta parte, además, te lo comentaba antes, me ha gustado mucho, primero porque sirve como contrapunto a toda esa primera parte, protagonizada por Jovallanos, y en donde también se matizan y se arroja luz, sobre algunas cosas que aparecen en la primera parte. No solo sobre el propio Jovallanos o su obra, sino también sobre personajes como Lord Holland, Lady Holland. Y luego me ha gustado también, porque tiene una frescura, tiene un tono que a mí me ha recordado un poco a las novelas inglesas, estas de, por ejemplo, Amsterdam de McEwan, estas novelas inglesas vitalistas, cultas, irónicas, hay también una historia de amor, porque tengo entendido que has dudado mucho a la hora de incluir o no esta segunda parte, ¿no? La estructura te ha planteado dudas, ¿no? Sí, la verdad es que había pensado intercalarla, por eso son cinco capítulos en cada una de ellas, bien es verdad que muy desiguales. Los de la segunda parte más breves. Muy breves, muy breves. Y, bueno, leyéndolo, me parecía que se diluía la fuerza que tiene el drama de la primera parte, es decir, esa peripecia tan límite, tan de vida o muerte, que es ir en un barco luchando por sobrevivir, que es al fin lo que pasa, teniendo en cuenta que van 70 personas, hombres, mujeres y niños, que salen huyendo precipitadamente del puerto de Gijón, en un barco que tenía una tripulación de apenas 12 personas, un barco costero, y entonces piensan llegar a Galicia en un plazo de 16 horas, y se pasan siete días luchando contra el temporal, y no pueden ir a ningún sitio más que estar luchando contra las olas, contra el viento, y sobreviviendo. Entonces, es bastante angustioso, aunque, bueno, también ahí hay su doble historia de amor, porque no solo está Jovellanos, que aspira a encontrarse con su Ramona y partir juntos para Londres, sino también esa joven pareja, la sobrina del cura, que luego se descubre, y el polaco Don Bogdan, desertor del ejército napoleónico, ahí hay una doble historia de amor, de algún modo también, que viene a, bueno, así es la vida, la vida nunca se presenta de un solo color, yo creo que así es la vida, y permite al lector, pues hombre, no cerrarse en un clima de solo angustia. Y luego la segunda parte, que es mucho más cortita, y que decidí dejarla aparte así, una especie de estrambote, o una especie de epílogo, que viene a explicar lo que sería esa otra vida paralela de Jovellanos en otro país, que sería Lord Holland, porque Lord Holland y Jovellanos comparten muchas cosas, pero no compartían la edad, Jovellanos le sacaba, igual que a Ramona, 30 años, es decir, que cuando lo conoce, más que le dobla la edad, porque tiene 18 años, o 19, Lord Holland, que va a Gijón, a visitarle con una carta de recomendación, y él tiene, pues, 48, o sea, que él ya es un hombre, en fin, dada la época, casi iniciando el punto de inflexión, que te lleva ya a unos terrenos, de retirada, y en cambio, Lord Holland estaba inaugurando la vida. Entonces, son parecidos en carácter, en cultura, en muchas cosas, en liberalidad, de pensamiento, en gracia, en canto personal, así lo acredita todos los que hablan de uno y otro, tanto de Jovellanos como de Lord Holland, pero ¿qué los hace diferentes? Los hace diferentes el país, el entorno, el medio en el que se desenvuelve cada uno, el inglés, mucho más grato, mucho más favorable, para ese tipo de personalidades, y para cualquier otra, y el español, pues, muy ingrato, como nos demuestra, las vicisitudes y amarguras que pasó Jovellanos. La novela es un canto de amor a Inglaterra, a lo inglés. Hemos dicho que Jovellanos, lo has comentado tú al principio de la entrevista, admiraba mucho todo lo inglés. La segunda parte está protagonizada por un chico que llega a Londres para dar clase de español con la idea de escribir un libro, un ensayo, una novela, no lo sabe acerca de Jovellanos. Tú has sido director del Instituto Cervantes en Londres. Es conocido tu amor por Londres. ¿Qué es lo que hace un director del Instituto Cervantes en Londres? Explícanos un poco la función. Esto yo sé que les interesa. Mi amor por Londres... Es inmenso. Yo creo... No, no. No lo puedes disimular. Que no, que no. Que yo creo que, hombre, en una ciudad como esa es difícil darle la espalda. Yo no conozco a nadie, de verdad. Yo conozco a gente que dice prefiero París o prefiero Nueva York. ¿no? Quien se canse de Londres se ha cansado de vivir. Pero que no les guste Londres... No, yo creo que ahí exageras un poco. En la novela, en la novela, salen unos ingleses malísimos que les roban. En la primera parte salen unos piratas. Salen unos piratas. No, no es... O sea, yo creo... Y el propio Jovellanos, pues, no se lo reprocha porque está en una situación apurada, está de rehén de ellos, pero él piensa, caray, qué poco se parecen a mi buen amigo Lord Holland, estos ingleses. Sí, pero esos piratas no son nada en comparación con el capitán del barco en el que va Jovellanos, o con los dos sobrinos del capitán del barco, o con el cura que también va a bordo. Pero tú tienes que tener en cuenta, Lorenzo, que en esa España, cosa que casi nadie sabe, porque hoy no se estudia historia, y se estudia una historia muy extraña, el generalísimo de los ejércitos españoles que luchaban contra Napoleón que había invadido la península era un inglés. Es decir, España, la junta que gobernaba España en representación del rey, entregó el poder del ejército, todo el poder, a un inglés, a un general inglés que era Wellington. O sea que, fíjate en qué situación estaba el país. O sea, claro, comparar a España con Inglaterra en ese momento no obedece a una simpatía que tenga yo más o menos por un país. Es una realidad. Es la realidad del momento. Pero que tu amor por Londres trasluce. No, por Londres, hombre, yo viví allí muchos años, he vivido ahora cinco, viví de joven, me nació un hijo, es decir, yo tengo mucha vinculación con Londres, también tengo mucho cariño por Gijón, por Oviedo, por León, por Madrid. O sea que no es, no es, en eso no soy monógamo. Bueno, veo que te escabulles de la pregunta. No, ¿qué es lo que hace? El Instituto Cervantes tiene unas pautas y hace, pues, o pretende hacer lo mismo en todos los sitios. Es verdad que adaptándose al medio. En Londres, pues, lo que se, la primera cosa es la enseñanza del idioma, como si fuera una academia de idiomas. Y en eso, pues, está en una situación muy brillante, porque siempre hay un número importante de alumnos y cuando yo lo dejé, pues, si no crecía, se mantenía en los números tan altos que nos ocupaban todas las horas, ¿no? ¿Y por qué? Pues, porque hay una apetencia por el aprendizaje del inglés, del español, perdón, muy grande en todo el mundo y en Inglaterra también. Y, además, en Inglaterra hay otra cosa que es que hay un, una atracción por la cultura española. Es una atracción que siente mucho el pueblo inglés, no las clases altas que todavía están muy mediatizadas por su vieja tradición del gran tour ese europeo que hacían por Italia, Francia, Alemania, Alemania con la guerra, eso se les ha desvanecido un poco, pero Francia, Italia, nos sacan muchas millas en eso. Pero, en cambio, el pueblo inglés que viene mucho a España, nos visitan, no sé, 15 millones al año, hay un puente aéreo entre España e Inglaterra a diario, pues, eso es una fuente de atracción, un vínculo que quizá no sabemos explotar del todo, porque siempre tendremos un aliado entre el pueblo inglés que, de alguna manera, se está incorporando hasta nuestro modo de comer, algo que sorprende y que yo ya lo he dicho alguna vez, chorizo, es palabra inglesa, ya, tú puedes pedir chorizo en Inglaterra que te dan chorizo, el chorizo, y es palabra incorporada al idioma inglés, y todo eso desde hace muy poco tiempo, y hay varias cosas más, como tapas, como fiesta, como muchas cosas, muchas cosas. En un momento de terminar un personaje de la novela se pregunta, ¿qué se hizo de nuestra gran literatura? En referencia a España. ¿Cómo ves tú la literatura española de hoy? ¿La sigues habitualmente? ¿Te gusta? ¿Piensas que está a la altura, por ejemplo, de la literatura que se está haciendo en Inglaterra? Bueno, el personaje que se queja, me parece que es Olavide, creo que es Pablo de Olavide, sí. Pablo de Olavide, sí. Y bueno, es algo que es una vieja obsesión mía, porque, indudablemente, yo creo que a partir del Quijote la literatura española entra en un terreno muy complicado, que es el de el exceso de formalismo, porque hay censura, y al haber censura, pues hay que depurar al máximo el estilismo, el cómo, dice él, en contra del qué, mientras que en otros países que no padecieron de la misma manera esa censura tan férrea, pues lo que prevalece es el qué por encima del cómo. Yo creo que aquí, que una vez que ha desaparecido la dictadura que nos había vuelto a retrotraer aquella época, que nuestra literatura es muy buena, es muy buena, yo creo que hay autores y no me digas que los cite, porque no los voy a citar, pero podría escoger al azar. No te atreves. Y están, no, es que no suelo, no se suele hacer un poco por elegancia, porque no, pero vamos que hay novelistas muy buenos en España, muy buenos, y además hay incluso ahora algo que no había habido nunca, muy buenos escritores de bestsellers también, o sea, gente que no está de espaldas a una escritura elegante, a una escritura bonita, nada torpe, inteligente, es decir, eso es un fenómeno nuevo en España, pero al mismo tiempo hay la literatura esa de siempre con muchas variedades, con muchos niveles de enfoque, y entonces yo creo que es muy rica, desde luego, lo que yo creo que falla son las estructuras que rodean a eso, tanto editoriales como de acogida por parte del mundo, el que debe de interpretar, el que debe de servir de intermediario, tanto la prensa como los audios, de servir de intermediario a esa cultura escrita que se hace en España, ¿por qué? Porque, no sé por qué inercia, quizá por la misma que se quejaba Olavide, prestamos más atención siempre a lo de fuera que a lo nuestro, con lo cual el público, el público está educado en favorecer también más a lo de fuera que a lo nuestro, y eso se ve en cualquier suplemento que cojas de literario, le dan la portada con mucha facilidad a una chica australiana de 18 años o a una inglesa de 22, y a uno que tiene 70, pues español, pues lo ponen en la letra pequeña, o sea, quiero decir, no, y no estoy señalando con el dedo, creo que es algo que es muy palpable. No me vas a mencionar entonces a ningún escritor en español, ¿no? Bueno, vamos a ver, y ya para terminar, Jovellanos aparece como una persona tolerante, como una persona amante de la libertad, amante de los animales, una persona que considera que uno de los mayores problemas que tiene España es el gran poder que tiene la religión, la iglesia, disculpa, la iglesia católica, has hecho el ejercicio literario de crear una primera persona metiéndote en el papel de Jovellanos. ¿Qué diría Jovellanos de la España de hoy? ¿Te pediría que volvieras a hacer ese ejercicio? yo creo que no estaría muy contento, no estaría muy contento, eso me parece a mí. No, no estaría muy contento porque hemos sido muy lentos para hacer aquello que él veía que había que hacer, hemos sido muy lentos. Sí que hemos hecho algo bien, que fue el salir del franquismo con ese consenso generalizado que dio lugar a esa constitución que bueno, que nos ha servido durante bastantes años y bastante bien. Pero pues hay ciertos poderes todavía, todavía como él denunciaba, que no son sólo los de la iglesia, también es un modo de entender el gobierno que no facilita la vida del ciudadano. O sea, él hablaba de los estorbos, decía que había estorbos para la vida económica y estaban, esos estorbos estaban en las leyes, hoy siguen estando en las leyes, hoy hay un exceso enorme de burocracia, una burocracia que entorpece la vida, el natural fluir de la vida del país y eso se ve comparando con otras formas de vida en países con los que nos solemos comparar que no tienen ese tipo de defectos. O sea, que sería muy fácil el imitarlos, el traer, igual que hemos traído 17 ombudsman que era el defensor del pueblo sueco y no necesitábamos ni uno porque con la constitución y con los tribunales bastaba y tenemos 17, pues bien podíamos importar esas cosas que sí nos vendrían bien y que sería eliminar eliminar obstáculos para el natural fluir de la vida ciudadana y hay que tener como decía Jovellaros pocas leyes pero muy claras y que te defiendan bien nuestros hijos volarán con el siglo una novela excelente de Juan Pedro Aparicio rigurosa culta entretenida publicada en salto de página muchas gracias por habernos acompañado este rato un placer y mucha suerte de Juan Pedro